Casi la misma cantidad de personas fallecen luego del paso de la tormenta como durante. La extenuación o deshidratación por calor puede ser mortal. Sea cuidadoso al momento de remover escombros. Evite áreas inundadas ya que éstas pudieran contener contaminantes, escombros y vida silvestre peligrosa. Manténgase retirado de cables de electricidad derrumbados y siga las instrucciones de manufactura al momento de utilizar los generadores eléctricos para evitar envenenamiento por monóxido de carbono. Y no se olvide de velar por los adultos mayores de su vecindario.